¿Exatlón México? ¿Cuándo y dónde se va a transmitir la boda de Ana Lago en vivo? La gimnasta cuenta los días para llegar al altar con su novio Eddar Santana y no ha dudado en revelar los detalles de la celebración que se transmitirá en vivo. Ana Lago es una de las participantes favoritas de Exatlón México y los fans han seguido de cerca todo lo relacionado con su boda, además de que el atleta no ha dejado de compartir en redes sociales los preparativos de la celebración que se transmitirá totalmente en vivo. La gimnasta se comprometió en septiembre del año pasado y en ese momento los fans pensaban que la boda se realizaría en poco tiempo. Sin embargo, Lago se sumó a la temporada al estar de Exatlón México y fue su novio, Estar Santana, quien quedó a cargo de los preparativos. Pese a que el atleta se sometió a una cirugía para que le reconstruyeran la rodilla, se mantuvo en la competencia como una de las favoritas para llegar a la final. Su salida significó una oportunidad para que regresara a su natal Monterrey, Nuevo León, para reunirse con su familia y su prometido con quien continuó con los detalles de la boda. ¿Dónde ver la boda? A través de sus redes sociales, Analago indicó que ofrecerá un manquete en su boda y que el vestido de novia será impactante. Además, dejó ver más de su despedida de soltera y el atuendo que usó para una ocasión tan especial. Algunos de los atletas de Exatlón México han confirmado su asistencia a la boda, entre ellos Cassandra Asensio y Cristian Anguiano, quienes expresaron su felicidad a través de sus historias en Instagram. La basquetbolista Nathalie Gutiérrez también será parte de los invitados y lo compartió con sus seguidores. La boda se realizará el próximo sábado 30 de julio y se transmitirá en vivo por la señal de Azteca 1. Además, Analago compartirá algunos detalles a través de sus redes sociales donde se mantiene en contacto con sus fans.